apreciada comunidad universitaria la oficina de educación virtual y a distancia en este periodo académico se presenta los servicios del campo multidimensional de aprendizaje para toda la oferta de educación continuada y experiencias de los campos de aprendizaje se cuenta con el despliegue de las insignias digitales esto para los participantes que alcancen el resultado esperado de aprendizaje este despliegue va desde la creación otorgamiento línea verificación y la posibilidad de publicación en redes sociales y profesionales se entrega en la actualización de los momentos de los campos de aprendizaje institucionales en su nueva versión 2 que cumplen con la metodología campo de aprendizaje preguntas tipo saber pro y atiende las observaciones dadas por los pares externos esta actualización se realizó con los expertos temáticos y los líderes se lanza un nuevo servicio de integración de acceso al campo multidimensional de aprendizaje un ingreso fácil y seguro para todos los estudiantes gestores del conocimiento y al aprendizaje graduados y administrativos por medio de validación con el correo electrónico institucional office 365 se construyeron tres tableros de control para la analítica durante el periodo académico campo multidimensional de aprendizaje cma ingresos campo multidimensional de aprendizaje cma e informe final por otra parte se configura la herramienta intelibuar para el envío de alertas tempranas y reportes a la medida para coordinadores de programas facultades y administradores del campo multidimensional de aprendizaje se entregan 40 campos de aprendizaje disciplinares en una nueva versión correspondientes a los programas de pregrado desde los comités curriculares se actualizan las experiencias de los campos de aprendizaje se entregan 48 campos de aprendizaje disciplinares correspondientes a los programas de posgrados en la nueva oferta con la planeación el apoyo al instituto de posgrados y las facultades para el periodo académico 20-24-2 estos son los servicios que ofrecemos a toda la comunidad desde la oficina de ocasión virtual a distancia estaremos atentos para cualquier duda o inquietud muchas gracias institución sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional